Bien, vamos a iniciar nuestra clase número 3 de la epístola a los hebreos. En la clase pasada estuvimos considerando las tres funciones de Cristo y algunos de los argumentos alrededor de estas tres funciones. Vimos a Cristo como profeta, vimos todas aquellas cosas que le dan la autoridad de ser profeta, sacerdote y rey, que es el heredero de todo y solo universo, él es el resplandor de la gloria de Dios, de la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y vimos también que él ahora como sacerdote ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra. Y esto habla precisamente de la otra función que no hemos considerado y es la función de rey. Entonces ahí tenemos nosotros ahora a Cristo en la función de rey. Como profeta nos habla, como sacerdote nos lleva nuestro sacrificio a Dios y como rey, él reina sobre nosotros. Los judíos tenían reyes, tuvieron reyes a petición de ellos mismos. No estuvieron conformes con los jueces que los guiaban, sino que pidieron tener un rey. Bueno, Dios les concedió rey y tuvieron reyes por la mayor parte de su historia. Pero ahora Cristo Jesús es un rey no solamente sobre los judíos, es un rey sobre todos aquellos que quieren servirle, que quieren servir al Señor. De esa manera, él está reinando sobre nosotros. Entonces, él es el rey. Y siempre que uno considera estos pasajes, siempre uno se pone a pensar, ¿verdad?, de la manera que están escritos. Dios se muestra en toda su grandeza, en la primera parte. Dios se muestra en la primera parte. Pero él necesita ser beneficiado, si es que podemos, de alguna manera, beneficiar el trabajo de Dios. Y es que Dios no tiene otras manos, otra boca. Él puede crear y hacer hablar las piedras, pero él nos tiene a nosotros. Y nosotros somos sus instrumentos, sus manos, sus pies, sus ojos. Pero él tiene que estar en control de nosotros. Él tiene que ser el rey de nuestras vidas. Y si es así, entonces nosotros vamos a producir fruto, vamos a servir en el reino, vamos a ser súbditos, obedientes y vamos a servir a nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Bien, aquí terminamos esa parte del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y lo que vamos a continuar estudiando ahora es sobre los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Y esto nos va a llevar el resto de la clase y vamos a estudiar los versículos del 5 al 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 5 al 14. Antes de entrar en el tema o en interpretar la escritura que vamos a leer, que tenemos aquí enfrente, quiero hablar un poquito sobre la mentalidad hebrea en cuanto a los ángeles. Quiero recordar que ellos consideraban a Dios distante, ya lo hemos estado viendo. Lo consideraban distante, pero también lo consideraban difícil de tener acceso a Él. Porque, pues, se sentían pecadores, no cumplían la ley, y Dios, que es tres veces santo, no podía tener comunión con el hombre debido a su pecado. Entonces, ellos crearon la necesidad de mediadores y empezaron a crear y a estructurar todos estos conceptos de los ángeles. O sea, empezaron a crear una estructura que les ayudara a llenar esa diferencia entre Dios y los hombres. Y la empezaron a llenar con el concepto de los ángeles. Los ángeles llevaban mensajes, los ángeles traían mensajes. Entonces, ellos empezaron a depender y a confiar en ángeles. Nosotros hoy sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, los ángeles, aparte de los sacerdotes y de los profetas, los ángeles cumplían una función de mensajeros, de disciplinarios, aplicaban disciplina, llevaban a cabo órdenes específicas de parte de Dios. Los ángeles, miren, algunas de las funciones que tenían los ángeles eran, primero ellos estaban divididos en clases y en funciones. O sea, era un ejército. Los ángeles representaban un ejército. Por eso es que también se habla de legiones, un término militar. Estaban divididos en clases y en funciones. Había siete arcángeles. Eran los ángeles de mayor jerarquía. Entre ellos estaba Rafael. Estaba Uriel, Fenuel, Gabriel y Miguel. Ellos eran los siete, o algunos de los siete arcángeles que era la jerarquía más alta en este ejército. También ellos creían que había doscientos ángeles que controlaban las estrellas. Ellos estaban a cargo, esa es la creencia. Ellos estaban a cargo de que las estrellas se movieran y que todo funcionara de la manera que estaba funcionando. Había esos ángeles que controlaban el universo, el mundo de las estrellas. Había otros ángeles que controlaban la lluvia, el granizo. Todo esto para que el universo, para que la tierra siguiera funcionando de una manera normal. Esta era la mentalidad de los hebreos. Otros guardaban el infierno y torturaban. Había ángeles encargados de torturar y de guardar a aquellos que iban a dar al Hades, al Gehenna. Había ahí guardianes, pero eran ángeles. Había un ángel específico que se llamaba Satanás. Este ángel era el fiscal o el acusador. Su trabajo es llevarle a Dios todas las faltas de los seres humanos. Cada cosa que el hombre hacía malo, Satanás lo acusaba. Ustedes recuerdan el caso de Job. ¿Cómo es que vienen a presentarse delante de Dios los hijos de los hombres? Y entre ellos viene Satanás. ¿Y cuál es la palabra de Satanás cuando está ante la presencia de Dios? Es empezar a acusar a Job. Bueno, es que ese hombre te sirve porque le has dado muchos bienes materiales. Quítaselos y vas a ver que va a renegar de ti. Él no es un creyente en ti. El trabajo de Satanás. Él no es un creyente. Él es un interesado. Te sirve por lo que le has dado. Quítale todo y vas a ver que te va a negar. Y Dios le da autoridad a Satanás de tocarle lo material. Luego llega y le dice, no, ves que tienes una gran familia, tiene una gran familia y por eso te sirve. Le quita la familia. Luego la salud. Te sirve por la salud. Y le quita la salud. Bueno, entonces, al final Job demuestra que servía a Dios por convicción y no por interés. Pero el trabajo de Satanás era acusarle. Acusarle ante la presencia de Dios. También había un ángel de la muerte. Si ustedes recuerdan, en Egipto, cuando después de todas las plagas que llegaron sobre Egipto, cuando va a venir la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, ahí viene el ángel, ahí viene ese ángel de parte de Dios, a quitarle la vida a todos los primogénitos. Entonces, en la mentalidad judía había ese ángel de la muerte. También había la creencia que cada nación e individuo tenía a su ángel. De ahí nace la creencia del ángel de la guarda. Y cada niño tiene su ángel de la guarda. Bueno, hay dibujos que muestran a un niño pasando un puente y el puente está como que no se quebrara en una gran tormenta, sin embargo, detrás del niño está un hermoso, gigantesco ángel, con sus alas lo está, lo está protegiendo. Bueno, esas creencias no son nuevas. Los judíos creían eso, ellos creían en un ángel guardián, un ángel para cada persona. Ahora, no es que no hayan existido ángeles. Los judíos tenían una creencia exagerada o distorsionada de los ángeles, pero era debido a su necesidad de estar cerca de Dios. Ellos necesitaban estar cerca de Dios y la única forma que ellos encontraron es crear esta estructura, este ejército de ángeles que les ayudaban a llenar ese espacio entre Dios y los hombres. Pero, de hecho, la Biblia habla de ángeles, pero el concepto de ellos era un concepto distorsionado. Cristo viene a llenar ese espacio entre Dios y los hombres. Él es el único camino al cielo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Nadie llega al Padre y le dijo Cristo sino por mí. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Hombre. Y aquí en Hebreos, el escritor va a tratar de exaltar esa verdad. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El que nos ha venido a acercar a Dios es Cristo Jesús. Jesús no son los ángeles, no fue Moisés, sino es Cristo Jesús. Entonces, los argumentos que encontramos aquí en el capítulo 1, versículos del 5 en adelante, son argumentos mostrando la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y luego empezamos aquí a ver algunos de estos argumentos. porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Esto, esta es una escritura en forma profética hablando de la resurrección de Cristo. Podría leerse, mi hijo eres tú, yo te he resucitado hoy. Porque, cuando habla del engendramiento, no está hablando de un engendramiento terrenal. No es que Cristo haya sido engendrado, fue engendrado en el vientre de María, pero no es porque ahí empezó a existir. Cristo ya era eterno. Cristo ya vivía antes de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Estoy citando, perdón, Juan capítulo 1, versículos de 1 al 2, y luego 1 al 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Entonces, Cristo ya existía antes de la creación. Todas las cosas por él fueron creadas. Entonces, él ya existía. Entonces, cuando habla la escritura de un engendramiento, no está hablando de un engendramiento en el sentido en que nosotros lo conocemos. Sino está hablando, más que todo, del engendramiento espiritual. Y de esa resurrección. Mi hijo eres tú, yo te he resucitado. Creo sería mejor lectura. Más del hijo dice, la segunda frase, y otra vez, yo seré a él, padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo es introducido en esta tierra, él ordena que los ángeles le adoren. Entonces, si los ángeles le van a adorar, es porque él es más grande que ellos. Si fuera igual a ellos, o menor que ellos, entonces, ellos no le iban a rendir adoración. Pero el hecho de que se les diga que lo adoren, entonces, eso hace a Cristo mayor que los ángeles. Entonces, esto es algo que engrandece la persona de Cristo Jesús cuando manda a los ángeles que le adoren. Versículo 7 dice, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más del hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo. o sea, o sea, que los ángeles eran ministradores. Ellos traían mensajes de parte de Dios, pero del hijo dice algo diferente. Los ángeles son espíritus, ministradores, que ministran en llama de fuego, pero el hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. O sea, que en otras palabras, ellos son mensajeros, pero el que está en el trono es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que es más grande? El que está en el trono y envía a los ángeles a llevar mensajes o los ángeles. Bueno, la respuesta sencilla y lógica es el que envía es el que tiene más autoridad. Bueno, Cristo está en el trono y los ángeles son ministradores. Entonces, Cristo es mayor a los ángeles. Todo esto era para quebrar el argumento de que tenían los judíos en cuanto a su concepción de los ángeles, de que ellos eran los que podían estar en una comunicación con Dios, podían interceder por ellos, por la gente. Cristo es el único que puede hacer eso. Al establecer a Cristo resucitado en el trono, Cristo queda sobre de ellos. automáticamente. Bueno, pero hay más argumentos aquí. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo está reinando y tiene el cetro, tiene el bastón de mando. Él está en control, Él es el que manda, el que ordena, el que gobierna. Cristo es el rey y la señal de su reinado es que tiene el cetro en su mano. Esto le da autoridad. Los ángeles no tienen cetro en su mano. Ellos solamente ejecutan órdenes. Ellos obedecen. Algunas de estas órdenes eran para bien, otras eran para mal. Algunos llevaban mensajes de vida, otros llevaban mensajes de muerte. Pero ellos cumplían órdenes de parte de Dios y de Cristo. Entonces, ahora, el que tiene el cetro en la mano es Cristo Jesús. versículo 9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. compañeros. Ahí está, sigue hablando de la grandeza de Cristo y sigue hablando de esa posición especial que tiene ante Dios y ante los hombres. Porque él, dice el versículo 9, la primera parte, ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios es tuyo. Cristo es el ungido, pero el que lo ungió fue Dios. Ninguno de los ángeles ha sido ungido, porque solamente hay un ungido de parte de Dios y esto es Cristo Jesús. Dios lo ungió, pero lo ungió ¿por qué? Porque en él se encontró la justicia y porque él aborreció la maldad. La vida de Cristo demostró claramente que él amaba la justicia y aborrecía la maldad. Dice la Escritura que Cristo fue tentado en ¿cuántas cosas? En todo, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que por lo que padeció, y eso lo vamos a ver aquí más adelante, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser sumo sacerdote. Entonces, Cristo por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue reconocido de parte de Dios. Cristo probó ser digno de una honra tan grande como esta, de ser puesto a la diestra de Dios. Primero, porque era Dios, segundo, porque en su ministerio aquí en la tierra y en su trabajo y en su sacrificio expiatorio, todo esto le hizo ganarse el título de estar en el trono del rey. Entonces, Cristo está reinando, él es el ungido de Dios, le ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. ¿Quién serán ahí los compañeros? Bueno, podemos decir que los compañeros son reyes, profetas, sacerdotes, todos aquellos que en cierta manera han estado trabajando para Dios, han estado trabajando a favor de Dios, han estado interviniendo a través del hombre, los sacerdotes, hablando a través de Dios. Entonces, Cristo fue ungido por Dios con óleo de alegría más que a todos sus compañeros, tal vez todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que Dios usó le causaron alegría a Dios, pero Cristo causó la alegría mayor, la mayor alegría la causó Cristo. ¿Cuándo? Cuando cumple el plan que lo trajo aquí a la tierra. Por eso él dice en un momento cuando está por morir consumado es. Ahí concluye, por un lado el diablo está haciendo fiesta pensando que acaba de derrotar al Hijo de Dios, pero Dios en el cielo está escuchando las palabras consumado es. Y allá hay otra alegría, pero es una alegría diferente. es una alegría gloriosa, es una alegría de triunfo, es una alegría de éxito, porque el plan de Dios se ha cumplido, el plan de Dios ha triunfado. ¿Ok? Bien, entonces fue ungido con óleo de alegría y luego llega el momento de la resurrección. Cristo resucitado y luego llega el momento de la ascensión, Él se va al cielo y la alegría crece en el cielo porque Cristo ha entrado triunfante al cielo. Cristo ha vencido todo lo que había que vencer en esta tierra, Cristo lo venció incluyendo al diablo. Fue vencido por Cristo y ahora está en el cielo, fue ungido por Dios con alegría. Momentos de mucha alegría deben haber sido esos momentos cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Qué más hay ahí? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán mas tú permaneces. y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envuelve y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ahí está otra referencia a la grandeza de Cristo. El Señor, Cristo es el creador, en el principio fundó los cielos, Él es el creador, el escritor de los hebreos lo reconoce como creador, Cristo es el creador, Él fundó los cielos, sin embargo, esos cielos según la escritura un día van a ser envueltos como trapo, como quien envuelve un vestido y lo guarda o lo echa a la basura o lo queman, todo esto dice así va a ser envuelto. Sin embargo, aunque esto que es visible y terrenal sea un día envuelto como quien envuelve un vestido hay algo más sólido detrás de todo esto y es la persona de Cristo Jesús porque aunque todo esto sea destruido va a quedar lo sólido, lo inmovible, por eso es que les digo que en esta carta existe ese pensamiento donde un pensamiento parece o sea está en contraposición del otro hay comparaciones entonces aquí vemos nosotros lo terrenal y lo espiritual vemos el pensamiento de lo terrenal y que va a ser destruido pero también vemos lo sublime lo eterno lo que no va a perecer ellos perecerán más tú permaneces ellos se envejecerán como un vestido y como un vestido los envolverán y serán mudados lo terrenal pero tus años no acabarán tus años no acabarán entonces vemos ahí la comparación entre lo terrenal y lo espiritual entre lo que se va a destruir entre lo que va a permanecer entonces lo que va a permanecer es Cristo Jesús versículo 13 pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies a cual de los ángeles ningún ángel recibió la distinción de ser puesto a la diestra a Cristo se le dijo en una manera profética y ahora aquí lo está repitiendo el escritor que Dios le dijo siéntate a mi diestra entonces Cristo está en una posición muy especial de privilegio debido a lo que él hizo aquí en la tierra fue reconocido por Dios fue ungido por Dios recibió este privilegio de ser puesto a su diestra y cosa más interesante dice ahí que hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies el estrado era donde los reyes ponían sus pies entonces ahora Cristo todos los enemigos van a ser puestos a las diez todos los enemigos van a ser puestos al estrado a los pies de Cristo lo mismo encontramos el mismo mensaje la misma idea en Filipenses capítulo 2 habla de lo mismo Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo a lo más elevado Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un hombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y aún de los que están abajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios entonces ahí está el mismo contenido Dios se hizo hombre sufrió como hombre murió como hombre y después fue resucitado elevado al cielo y sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies los enemigos van a tener que reconocer la grandeza de Cristo Jesús aquellos enemigos que trataron de destruirlo en su tiempo y no se convirtieron al Señor van a sufrir aquellos que a través del tiempo a través de las edades han hecho guerra en contra de Cristo un día van a ser puestos a los pies de Cristo aquellos que quizás dentro de las iglesias siguen haciéndole la guerra a otros cristianos y por eso están haciéndole la guerra a Cristo Jesús ellos van a terminar también a los pies de Cristo Jesús porque a él se le ha dado todo el poder y él va a estar ahí hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies eso hace y a quien de los ángeles Dios le dio esa autoridad a quien le dijo Dios a que ángel le dijo Dios mira yo voy a a poner a todos tus enemigos bajo tus pies a ninguno al único que le dijo eso fue a Cristo Jesús entonces él es superior a todos los ángeles versículo catorce no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación bueno ahí tenemos creo que la definición y tal vez deberíamos haber empezado por ahí esa es la definición de un ángel espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación esa es la definición los ángeles son espíritus ministradores ellos ministran ellos ministrar viene de minos que es menor los ángeles son menores porque sirven no sé como algunos ministros en lugar de sentirse minores se sienten mayores es que son servidores igual que los ángeles solamente están haciendo un servicio a favor de nuestro Dios son ministradores y también el ministro debería ser un ministrador para servir a favor de los que serán herederos de la salvación o sea servir aquellos que van a ser herederos de la salvación todos aquellos que van a recibir la salvación entonces un ángel es un siervo Cristo fue un siervo aquí en la tierra pero ya no es un siervo a veces todavía pensamos que Cristo sigue siendo un siervo y le pedimos una cosa señor y hazme esto hazme aquello él ya no es un siervo él es un rey el que da las órdenes es él a nosotros nos toca obedecer en el caso de los ángeles ellos son o fueron servidores a través de los cuales Dios o sea los utilizó para servir en algo hacer una misión cumplir algo en la tierra pero su misión estaba limitada bien aquí terminamos esta parte de la escritura aquí terminamos el capítulo uno y terminamos con este versículo que acabamos de estudiar ahí terminamos nosotros hemos visto a manera de resumen dos cosas muy importantes primero vimos a Cristo en tres funciones profeta sacerdote y rey ahora lo vimos Cristo superior a los ángeles entonces esto resume básicamente lo que es el capítulo uno de la carta a los hebreos y ahora nos toca entrar en el capítulo dos y ahí hay algunas cosas muy muy interesantes nosotros vamos a estudiar así a manera de introducción en el capítulo dos vamos a ver lo que es la salvación y el riesgo de deslizarse de esta salvación también vamos a hablar sobre la salvación tan grande y el autor de la salvación es un pasaje bastante interesante que vamos a considerar y vamos a concluir y después vamos a introducirnos perdón en el capítulo tres donde ya habla de Jesús superior a Moisés pero el capítulo dos está concentrado está centrado en lo que es la salvación vamos a hablar del autor vamos a hablar de la grandeza y vamos a hablar del riesgo de perder la salvación eso es lo que vamos a considerar en el capítulo dos bueno que les parece si leemos a manera de introducción el capítulo dos versículos del uno al cuatro y nos introducemos en esta parte de la escritura dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del espíritu santo según su voluntad hay tres conceptos que vamos a considerar en los versículos del uno al tres y estos tres conceptos tienen que ver con el riesgo de perder la salvación y según esta escritura hay tres formas en que se puede perder la primera es deslizándose miren lo que dice ahí por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos que cosa deslicemos hay que atender a las cosas que hemos oído en este caso cuál sería lo que ellos habían oído el mensaje el evangelio la grandeza de Cristo Cristo como rey Cristo como sacerdote Cristo como profeta Cristo superior a los ángeles ahora si ellos se descuidan y se deslizan entonces en donde en donde termina el deslizadero si tú te estás deslizando en donde termina en el fondo verdad o sea si no hubiera tal cosa de deslizarse entonces diríamos pues podemos no importa que pase no va a pasar nada con nuestra salvación pero aquí dice que el riesgo es deslizarse y uno se desliza lentamente esto habla de una caída lenta porque generalmente las caídas no son no son precipitosas a veces nos caemos en una forma precipitosa hemos visto caídas precipitosas hemos visto artistas en el escenario que de repente se trompiezan o se enredan con los cables del micrófono y caídas precipitosas ¿verdad? hemos visto aviones que de repente se caen al suelo a la tierra en forma precipitosa pero las caídas de los cristianos generalmente no son así generalmente son lentas se van deslizando poco a poco se van alejando y se van enfriando y terminan fritos ¿saben cómo se cocinan las ranas? eso me lo contaron a mí no me lo creen dicen que las ranas ya ven que las jancas de ranas son muy caras bueno a las ranitas se les echan el agua vivas parece que así son más sabrosas y luego le prenden al agua y el agua se va calentando lentamente y la ranita tiene un mecanismo de defensa que la hace adaptarse al calor entonces va subiendo a la temperatura y ella va creando esas defensas para protegerse y no sentir internamente el calor va creando como una concha alrededor y se va ajustando se va ajustando a su ambiente pero la temperatura sigue subiendo y de repente la ranita está frita sin darse cuenta porque se ajustó bueno exactamente así trabaja el pecado la persona se va lentamente deslizando hasta que termina ahora sí que frito terminan perdiendo la salvación pero de esto vamos a hablar más la próxima clase por hoy gracias que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase que Dios les bendiga Gracias por ver el video